Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal. Vamos a resolver este ejercicio que encontré en redes sociales. Nos comenta que Leila tiene dos hijas gemelas y una hija mayor de A, B al cuadrado de años. Las edades de las tres hermanas en años están representadas por los cuadrados de las soluciones de la siguiente ecuación. Si la diferencia de las edades de la hermana mayor y una de las gemelas es de 8 años, podemos determinar la edad que la hermana mayor tendrá dentro de B más 6 años. Entonces, aquí es algo muy, muy importante. Nos dice que las edades de las tres hermanas en años están representadas por los cuadrados de las soluciones. Cuando leemos esto, quiere decir entonces que la hermana o la hija mayor de quien nos dan la edad, nos dicen que tiene A, B al cuadrado, entonces quiere decir que la raíz de esta ecuación tiene que ser A, B, ¿verdad? Entonces, tenemos este polinomio. Si sustituimos entonces aquí en la X cúbica más 2 menos A cuadrada B por X cuadrada más 1 menos 2 AB por X menos ABC igual a 0. ¿Qué es lo que vamos a lograr? Pues bueno, ya tenemos la edad. Quiere decir que la raíz de esta ecuación, o sea, la raíz de esto o una de las raíces es X igual a AB. ¿Por qué? Porque nos está diciendo que las edades de las tres hermanas están representadas por los cuadrados de las soluciones de esta ecuación cúbica. Y como AB es la edad, pues quiere decir que AB es la raíz. Entonces sustituimos y ponemos A, aquí A por B al cubo más 2 menos A cuadrada B por AB al cuadrado más 1 menos 2 AB por AB menos ABC igual a 0. Eso es lo que se tendría que cumplir. Entonces aquí tenemos A, quedaría la cuarta, B al cubo, perdón. Entonces aquí sería A cuarta B cúbica, ¿sí? Luego tendríamos aquí 2 menos A cuadrada B por A cuadrada B cuadrada más 1 menos 2 AB por AB B menos ABC igual a 0. Y bueno, simplificamos aquí, quedaría cuarta B cúbica. Luego aquí tendríamos 2 A cuadrada B cuadrada menos A cuarta B cúbica, ¿de acuerdo? Luego aquí tendríamos AB menos 2A cuadrada B cuadrada menos ABC igual a 0. Esto se cancela con esto, esto se cancela con esto, pero fíjate aquí nos queda AB menos ABC. No nos da la igualdad, pero como el texto nos dice que esto es una raíz o de acuerdo a lo que nos otorgan, es claramente que esto tiene que ser así, entonces la única opción es que C sea 1, ¿de acuerdo? Si C es igual a 1, entonces esta igualdad se cumple. Ok, entonces ya tendríamos que C vale 1, ¿de acuerdo? Ahora ya teniendo esta situación, vamos a encontrar las otras raíces o la otra raíz. Si dice que son gemelas, en realidad las raíces que nos hacen falta tienen que ser iguales, ¿no? O tienen que ser idénticas. Entonces, pues para ello vamos a hacer ahora la división sintética. No olvides que la división sintética tendría que ser de esta expresión. AX cúbica 2 menos A cuadrada B por X cuadrada, ¿sí? Más 1 menos 2AB multiplicada por X, menos, aquí pues ya lo podemos dejar. Si C vale 1, pues podemos dejar AB únicamente, ¿estás de acuerdo? Porque ya llegamos a la conclusión que C tiene que ser 1, ¿de acuerdo? Y aquí, pues ponemos X menos AB, ¿sí? Porque eso sería la forma de hacer esta división, X menos AB. Y entonces ahora hacemos la división. Aquí me quedaría AX al cuadrado, ¿sí? Que cuando hacemos esto, aquí me va a quedar AX al cúbico, negativo. Luego, me quedaría menos A cuadrada B. A cuadrada B por X al cuadrado. Cancelamos, aquí me va a quedar A cuadrada B. Ajá. Ah, perdón, aquí es positivo, ¿por qué? Porque AX cuadrada por menos AB daría negativo. Cuando baja, cambia el signo y se cancelaría, ¿estás de acuerdo? Y nos quedaría 2X cuadrada. Entonces, 2X cuadrada entre X nos quedaría 2X, ¿estás de acuerdo? Luego, 2X por X, ¿qué quedaría? Menos 2X cuadrada. Luego, me quedaría menos 2ABX, pero va a cambiar el signo y nos va a quedar más 2ABX. Esto se cancelaría con este, este con este. Y nos quedaría 2ABX, que se cancela y únicamente nos va a quedar X. X entre X, pues nos va a quedar 1, ¿verdad? Y entonces, 1 por X, aquí ya nos va a quedar menos X, con esta X se cancela. 2ABX ya se canceló. Y luego, aquí nos quedaría 1 por AB, menos AB, baja AB positiva y se cancela y nos queda 0. ¿Qué quiere decir entonces que tenemos la forma correcta o que la otra ecuación, AX cuadrada más 2X más 1, de alguna manera tiene que verse de esta forma? Esto quiere decir que si yo multiplico esta ecuación, pues nos va a dar el polinomio cúbico, que de alguna manera nos otorga el problema. Ahora hay que resolver esto, hay que resolver esto y lo puedes ver de manera general, ¿sí? Esto sería una ecuación cuadrática de manera general, donde sería X igual a menos B, B es este número, ¿sí? Más menos raíz cuadrada de B cuadrada, 2 al cuadrado menos 4, A no lo conocemos, pero C vale 1, sobre 2, sobre 2A. Si hacemos esta simplificación, pues nos queda menos 2 más menos 4, menos 4A, entre D, 2A. Si nosotros seguimos simplificando, pues podemos encontrar que esto es menos 2 más menos, y aquí podemos multiplicar 4 por 1 menos A, entre D, 2A. Y aquí me quedaría, si dividimos, me da menos 2 más menos, raíz de 4 es 2, raíz de 1 menos A, entre 2A, ¿de acuerdo? Si vemos esta parte, entonces lo podemos escribir de la siguiente manera, como menos 1, más menos A, raíz de 1 menos A, entre D, A, ¿sí? Ahora tenemos que definir, A puede ser cualquier número, nos dice el problema que A tiene que ser mayor que 0, pero tiene que ser una raíz real. Sabemos que si A es mayor a 1, si A vale mayor a 1, esto no tendría sentido, porque las dos raíces nos darían imaginarias, o sea, si A es mayor a 1, las dos raíces son imaginarias, si A es menor a 1, pues probablemente va a tener un valor, pero una de las raíces va a ser, pues de alguna manera imaginaria, pero en el problema nos dice que es mayor que 0. Entonces, la única opción que queda es que A sea exactamente 1, ¿estás de acuerdo? Si es exactamente 1, pues esto se simplifica a menos 1, más menos, y aquí quedaría raíz de 0, entre D1, entonces la raíz aquí sería menos 1. Y como puedes notar, el problema nos dice que las hermanas son gemelas, o sea, dos de ellas, entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues que la raíz es menos 1, pero entonces la edad de cada gemela es la raíz al cuadrado, nos dice. Entonces, cada gemela tiene un año, ¿estás de acuerdo? Y C vale 1. Bueno, entonces, ya tenemos esta parte importante. Ahora nos dice, si la diferencia de edades de la hermana mayor y una de las gemelas es de 8 años. Ah, bueno, entonces ahora sabemos que la hermana mayor tiene AB al cuadrado, ¿sí? menos una de las gemelas, que pues ya sabemos que tiene un año, ya sabemos que las gemelas tienen un año. Esto dice que da igual a 8, ¿verdad? Nos dice que si la hermana mayor menos una gemela es igual a 8 años. Entonces, aquí nos quedaría A cuadrada, B cuadrada, menos 1 es igual a 8. A cuadrada, B cuadrada es igual a 9, ¿sí? 8 más 1, 9. Y entonces AB es igual a 3, la raíz. Si nosotros ya sabemos que A vale 1, ¿cuánto vale B entonces? Pues es 3 entre D A, 3 entre D 1, B vale 3. Ahora nos preguntan, ¿sí? ¿Cuál es la edad de la hermana mayor dentro de B más 6 años? Entonces, en este momento, la hermana mayor, ajá, la edad actual es AB al cuadrado. Es decir, es 1 por 3 al cuadrado. Su edad actual es 9 años. Pero nos dicen, ¿qué edad va a tener entre B más 6 años? Ah, bueno, entonces, B más 6, ¿cuánto es? B vale 3, C vale 1, esto es 4. Entonces, 9 más 4 tendría que ser 13 años, ¿de acuerdo? Entonces, la respuesta correcta podría ser 13 años y sería el inciso C. Como puedes notar, no está antivivial. Aquí tenemos que aplicar, pues, razonamiento de raíces de polinomios, división sintética, por supuesto, y el análisis para tener una raíz real a partir de lo que conocemos también como la ecuación de la chicharronera o ecuación de segundo grado. Posteriormente, interpretar el lenguaje algebraico, que sería esto el más importante, la edad de la mayor menos la edad de una de las gemelas da como resultado igual a 8. Pues entonces, con eso terminamos. Espero te haya gustado. ¿Tú cómo lo resolverías? Déjamelo aquí en los comentarios. Saludos. Saludos.